ha conquistado los cómics ha conquistado el cine y sabes que también ha intentado conquistar el manga pero es una vez más al auto de la ruta el geek les saluda jorge tuvimos la oportunidad de leer el manga de pool samurai es una colaboración entre marzo y shonen jump lo puedes encontrar en el app de this media muy parecida a lo que hemos visto en las películas muy parecido a lo que hemos visto incluso hasta el videojuego de deadpool iron my capitán américa deciden crear un equipo de avengers llamado samurai para proteger el país de japón de distintos tipos de amenazas desean contratar a deadpool para que sea el representante de los avengers dentro de lo que sería esta iniciativa de pulga de japón conoce a una sakura se viste de spiderman pero también descubre que la amenaza que está invadiendo japón es nada más y nada menos que lo que el dios del engaño hermano de thor y aquí es donde empiezan las locuras este manga está divertido es una sátira como siempre lo hace deadpool tiene ciertos detalles que a lo mejor no sea del agrado mucho fanático de el pulga que sigue los lineamientos de la película y quienes les gusta la versión de la película hay quienes prefieren su versión local el cómic el manga trata de complacer a ambos públicos incluso hasta me trata de forzar chistes para hacer la referencia de la película eso sí el rompimiento de la cuarta pared eso está por todos los lados referencias a capitan américa de referencias hasta el hecho de que deadpool está en un manga incluso referencias y cambios de personajes de manga de pulno es el único que es chistoso en las versiones que vemos de las personas también son chistosos al mismo tiempo eso si abusa bastante lo que es el recurso narrativo de romper la cuarta pared no deja de ser un manga muy muy divertido el arte conforme vas avanzando cambia tratan de hacerle sátira a elementos del cómic que no se interpreta bien como manga y elementos de manga que no se interpreta bien como cómic un manga bien divertido no existe el mejor manga que se ha hecho con deadpool después ha tenido esta extraña particularidad de que tiene buenos proyectos dentro de los cómics buenos proyectos fuera de los cómics especiales cine tiene proyectos con premisas interesantes es uno de esos casos que el proyecto está divertido pero si le metes mucha mente tal vez le encuentre la falla y no puedo negar que me divertí me encantó el manga me encantó las referencias son dos volúmenes como mencioné los tres primeros capítulos están disponibles en el app de this media es una de las colaboraciones que hicieron similar al manga spiderman fake red de que el cual también le hicimos una reseña hace un tiempo atrás de la verdad si te encanta deadpool no te puedes perder de pulsar moray soy el jesús de marcel muchas gracias por comentarte de la ruta elito me va a la próxima dale like y suscrack